Ya, por favor, ya. El último es para mini jacking y para navidad. Mini jacking y le sirve para navidad. Para que le leas mucho. Le sirve para los tres. Te voy a decir algo. Le encantan los libros. A los niños. Para ser medio llorado. Como la madre. Son bilingües unos en español. Gracias. Para su edad, porque ella los puede. No, bueno, levanta. No sabes, tiene sus libros así acomodados. Ya le tengo que comprar un librero con mayor resumen. Y ella, ete, ete. Mira, no dice nada. No dice nada. Ta, 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 ta y ete. Ete. No dice papá, no dice mamá. Ete. Ete. Y agarra el yete. Y con el trabajo. Uy, de princesa. No puedo. De verdad que son tuyos. No los temas compré, pero como yo soy de libros, trabajo en una escuela con niños. Pero te voy a decir algo. No sé cómo le atinaste porque está muy cañón como es adicta a sus libros. La vas a hacer muy feliz. Yo tengo un sobrino de cuatro meses y ahorita lo empiezo a leer. Ay, qué bueno. Sí, 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 es la clave. Sí. Muy gracias. Trabajo con niños, sí. Pero es que tiene que leer desde pequeños. Uy, vas a ver. Reina, le va a encantar. Gracias. No. Te lo dejo, no. Gracias. 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 Gracias.